Procurador o gángster Miren, yo vi una entrevista en Somos Pueblos de Ulises Ramírez, dueño de Display Smart Ramírez Él es uno de los empresarios que fue chantajeado o extorsionado por la antigua Procuraduría General de la República Y yo voy a leer un fragmento de la nota de prensa El propietario de la empresa Display Smart Ramírez, Ulises Ramírez, detalló en una entrevista exclusiva para el canal de YouTube Somos Pueblos Cómo operaba el entramado mafioso en el sistema penitenciario bajo la gestión del exprocurador Yanalén Rodríguez Ramírez, quien es testigo del Ministerio Público en el caso contra Yanalén, ganó una licitación para equipar con más de 6.500 camas de acero carbónico a los centros penitenciarios Sin embargo, reveló que luego de recibir el primer pago fue extorsionado con 19.5 millones de pesos Monto que entregó a un intermediario que debía llevárselo al ex jefe del despacho del exprocurador general, Rafael Estefano Canó Sin embargo, uno de los miembros del entramado le dio un tumbe Y el dinero nunca llegó a las manos de Canó Fruto de esto, se le dejó de pagar por varios meses Por lo que se vio en la obligación de mandarle una carta al exprocurador Yanalén Rodríguez para que le depositaran el dinero acordado Ramírez indicó que después del tumbe, Canó empezó a exigir un monto mayor al acordado inicialmente, que eran 25 millones de pesos El empresario narró que trató de buscar distintas vías para convencer a Canó, pero no fue posible Al contrario, cuando la procuraduría le realizó los siguientes pagos, los emitieron de manera fraccionada En monto más pequeño de lo normal Y obligatoriamente tenía que sacar el 70% del monto total para entregarlo en efectivo a personas del entramado O de lo contrario, no le emitían el siguiente pago Ramírez reveló que tienen grabaciones los momentos que se entregaba este dinero en fundas negras Dentro de vehículos que luego entraban al parqueo subterráneo de la sede de la Procuraduría General de la República Si me pueden poner la otra foto que le mandé al equipo de producción Para que ve la nota de prensa que hace constar Que Rafael Estefano Canó no se encuentra en el expediente acusatorio Porque aparentemente, aunque está en España Y si recuerdan, Jenny Berenice viajó a España Para un momento que fue detenido O sea, que lo que parece es Que Canó es el Joe Trabalachi de Yanaranes Rodríguez Ese que delató a Víctor Ginobés, el primer cooperador Que dirigió la estructura de la mafia El Sammy Gravano de John Gotti Y parece que él entendió que la salvación es individual Da pena ver que la Procuraduría se utilizó durante Yanaranes Rodríguez Para llenar botellas de alcohol, como consta en ese expediente Para entregar dinero en el sótano subterrado O sea, donde debía estar el brazo ejecutor judicial del Poder Ejecutivo Se utilizó para perseguir personas Para asesinar moral de muchos De todo el que era disidente del gobierno pasado Y ahora estamos viendo Hasta donde llegó La septicemia de ese gobierno Por lo menos en Procuraduría General de la República Yanaranes, que es un hombre que es digno de pena Porque un hombre joven Que pudo haber dejado un legado Una impronta De haber hecho jugado para su generación Y lo que hizo fue Degradar más El ejercicio político Y de la administración pública Cuando debió ser un servidor público Lo que fue un gángster Porque no hay otra palabra para describirlo Y cuando uno ve estos montos Que se está hablando Y cómo Golpeaban a un mediano empresario Un pequeño o un grande Que había que engrasar Las ruedas de la burocracia Por no decir Robarse los cuartos Porque eso fue lo que hicieron Uno ve ahora Y entiende por qué Wilson Camacho dijo Que estaban tratando de intimidar A los testigos Y que el ministerio público Ha tenido que Que accionar Pero porque un testimonio Como el de este señor Ulises Ramírez Destruye cualquier duda razonable Que haga pensar Que Yanaranes Rodríguez Es inocente Aunque debe agotar Todo el proceso Que está viviendo Lo que debería dejar Yanaranes Dejar de salir A llorar en público Asumir su responsabilidad Y cooperar Con el ministerio público Y estas Estas sumas Millonarias De 6500 camas Que esas son Las licitaciones Pequeñas Imagínense En las grandes Ahora Lo que lleva uno a creer Es que si esa es la forma Que se manejaban Con todo tipo de licitaciones En procuraduría Por algo Todos esos expedientes Dicen que había Un poder superior Que se les respondía A alguien Y quien podía estar Por encima Del procurador General de la república O sea que uno puede Llegar a pensar Que los rumores Que es un secreto A voces Supuestamente De una cuota De cada acto doloso Que se cometía Desde la administración Pública Desde los grandes ministerios Era porque había Una cuota Que iba a palacio Y eso es lo que Se está buscando Probar aparentemente Aquí se degradó El ejercicio político Se degradó El servicio público Pero sobre todo Se le dijo A este país Que robar Es lo que está bien Dugueslino Hizo un comentario Que la sociedad Bueno Los políticos Salen de la sociedad Pero durante 16 años Aquí se dijo A este país Consiga dinero Como usted pueda Y olvídese del mundo Y ahora estamos viendo El resultado De una sociedad Donde en los En días pasados A un tarjetero Se le recibió Como un héroe En el barrio Pero que le importa El de abajo Si los de arriba Nunca tuvieron miedo De hacer y deshacer Y robarle Las condiciones De mejor vida A los demás A los que las necesitaban Institucionalizaron El clientelismo El asistencialismo Social Y nunca se le ha dado Oportunidad a nadie Para que un grupo De pelafustanes Como esto hoy Digan que es persecución Política Sea un hombre Asuma su responsabilidad Yeran Rodríguez 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 Yeran Rodríguez